la en este vídeo te voy a estar mostrando cómo retirar acrílico hay realmente dos maneras en las que yo conozco que se puede retirar el acrílico una de ellas es obviamente lo que le llaman el sol que es poniendo tu manita completa en un molde citó con acetona pura y la otra es utilizando el famoso gel remover que lo vas a poner y entonces lo va a dejar unos minutitos y entonces lo vas a quitar con el drill pero te voy a mostrar paso a paso cómo puedes hacer alguna de estas dos la más que te guste ok bye yo me voy a remover este este acrílico que ustedes ven ahí y entonces lo que voy a hacerle que primero voy a con el drill voy a quitar la capa de top coat que tiene el acrílico para entonces pasar a aplicar el magic gel remover hay muchas marcas allá afuera este es el que yo le compré a una colega que es muy bueno también y te voy a mostrar cómo hacerlo ok voy entonces a a remover el como te digo el gel que tiene o sea el top coat realmente el top coat porque recuerda que el top coat lo que está haciendo es que está pues obviamente cubriendo ese acrílico y si no lo remueve pues va a ser quizás un poquito más difícil el que tú puedas que vamos a ponerlo así vamos a hacerlo con una para que ustedes vean ya y le saque el brillito ves que quedó un poco opaca entonces sacudimos y entonces pasamos a aplicar este que está aquí ok como te dije hay muchas marcas allá afuera tú lo que vas a hacer es que vas a aplicarlo y si este procedimiento lo tienes que hacer dos o tres veces lo bases tranquila chilling porque si lo haces con prisa te vas obviamente a desesperar y lo que va a hacer es que te vas a arrancar la uña y te la vas a lastimar vamos a esperar unos minutos para entonces remover lo que entonces me aplique el gel remover no sé si lo ven ahí pero él se va poniendo pasaron cinco minutos entonces él se va poniendo como que se va levantando el material y ahora lo que vamos a hacer es pasar él él me pasar el bril ok que entonces no sé si se ve pero ya él se está levantando él sale como si fuera como si fuera mantequillita y entonces obviamente tú vas a hacer ese procedimiento las veces que sea necesario recuerda que no te va a arrancar la uña ve cómo sale y ya yo me puse el material a mí en el y el removedor en todas las demás cuatro uñitas que tenía llenas de acrílicos a que tenía con un material y entonces lo que voy a hacer es que voy a repetir este mismo procedimiento voy a limar con el bril en las otras únicas ok entonces material que quede pegadito ahí a la uña lo que voy a utilizar es está usted puede utilizar un algodón con acetona pura en esta que está aquí con acetona pura y entonces va entonces a envolver nuevamente en la unidad vengo enseguida porque voy a trabajar entonces con estas otras tres envolví mis deditos con lo que quedó del material de acrílico en el aluminio así es como se ve entonces aquí usted va a poner el acetona lo va a empapar bastante y lo va a doblar así es que yo voy a darle tiempo voy a comer porque tengo hambre y lo que voy a hacer es que me voy a poner estas cositas para que se aguanten ahí en lo que como babay que las conseguí en dolar si ustedes saben que yo trabajo en esa tienda y las encontré caras en otro lado yo dije yo las compro en todo el trícito tal para 1.25 el paquetito de 10 muy bien así que eso fue lo que hice y déjame decirte que yo tenía de éstas tenía unas cuantas pero como que nunca encontré cómo utilizar la vida más o o sea como que en ese momento no entendía cómo utilizarla hasta ahora hay que dar mire y me las voy a poner para que no se me salga el el aluminio y mira yo lo que hago es que me las pongo las aprieta un poquito para que no se te salga y como recuerda que el aluminio va a coger la forma que tú le des así que vamos a darle tiempo eso ahí en lo que yo como la comida aguacate relleno uno es con pollo y otro es con este buen provecho luego de haber comido y haber estado por casi 15 minutos con ellas la única que salió rapidito fue la pequeñita porque ya estaba ahí ya estaba levantado y salió rapidito yo lo que utilicé fue este tipo de herramienta que tiene esta parte cita aquí y con esta raspe en el acrílico de la uña para que despegará y lo pueden utilizar con esa con un palito de naranja o con cualquier otra de las puntas que vienen a o mira como una como ésta no lo puedo ni coger una como ésta para ir sacando el acrílico así que mientras éstas se siguen remojando porque la tuve que poner otra vez voy entonces a prepararme esta uñita y ésta que está aquí que me lastimé esa uña haciendo algo aquí en la casa para entonces ver si me puedo poner estas presiones que compré de que es clase clase neo premium que son en forma de almendra el típico french vengo ya bueno así quedaron las uñitas así es que fuera acrílico así que los pido que me acompañe en el próximo vídeo que voy a hacer que voy a estar poniéndome unas uñitas presión ok bye bye